bueno pues venga el verdadero y falso volverse hacia la iluminación cuando en aquel que se vuelve hacia la iluminación continúa la percepción de un pensamiento o si el volverse hacia la percepción de la iluminación supone la percepción de un ser establecido en la percepción las falsas visiones y el pensamiento ello es atado por el triple apego ello no se convierte en un volverse hacia la iluminación para aquellos que lo aprenden de esta manera y está diciendo que la ir hacia la iluminación elimina la percepción de un ser las falsas visiones y el pensamiento es decir que si mantener el pensamiento percepciones de un individuo yendo hacia la iluminación o falsas interpretaciones diría yo por falsas visiones este no no se orienta bien hacia la iluminación vale claro porque la en la iluminación lo que es el despertar es eliminar entidades o separaciones por tanto quien mantiene en algún grado la separación en entidades pues éste se orienta mal bueno yo constato que está diciendo volveros a la iluminación volver y algunas veces como ocupar o pensar en la iluminación bueno y entonces yo lo he hecho y vamos a ver qué se puede decir de la iluminación y que no se puede decir y por tanto también cómo orienta nuestra nuestro trabajo y a mí me resulta un poco fácil porque como ya estoy a las tres predretas estoy muy cerca del final pues pensar esto va estupendo y lo que voy a hacer es poner por adelantar unas certezas que es un dato y entonces investigaré la muerte porque al fin y al cabo perder la individualidad que aconsejan los sabios es equivalente a la muerte vamos a ver certezas ya pero certezas que no se puede dudar razonablemente y que tenemos un doble voy a operar racionalmente y apoyado en las certezas la certeza que genera la noticia de la dimensión absoluta ¿vale? primera certeza no soy nadie venido de esta inmensidad soy inmenso soy esta inmensidad esto no hay persona razonable que pueda negarlo y es un dato es un dato de uno mismo no no soy nadie venido a esta inmensidad soy esta inmensidad en esta inmensidad yo tengo unas formas de modelación pero esas formas de modelación no son mías ni de sentapasados son de la inmensidad mi muerte no altera eso no altera no soy nadie venido a este inmundo soy eso mi mundo de construcción que desaparece con mi muerte no es mi construcción es la construcción de la DEA otra cosa no existe la iluminación no hay nadie iluminado ni nada que ilumine todo es absoluto no hay nada ni nadie todo es absoluto supuesto estas bases que son bases de certeza entonces voy a ver qué pasa con mi muerte porque me ayudará a poder pensar sobre la iluminación que es perder no olvidéis esto que es perder mi condición de individuo cuando yo miro pierdo mi individualidad no queda ni rastro pierdo las modelaciones y me disuelvo en un mundo vacío de entidades no en la nada porque tengo la base de las certezas me disuelvo en un mundo vacío de entidades pero no vacío de cualidades y de calidades sé que el mundo de las modelaciones no lo hizo alguien venido a este mundo es una construcción como otras tantas construcciones biológicas y culturales del proceso de los mundos mis modelaciones son del mismísimo misterio de los mundos por eso no se pierden para mí el día que muero porque no hay pero yo ya no existo porque soy eso no existo mi situación es disuelto unido en una gran unidad vacío de todo ser no ser pero no de cualidades pues bien esto que pasa que pasará dentro de poco es el mismo proceso que tengo que seguir en el camino interior perder mi individualidad perder mis modelaciones ir a un mundo de ser no ser etcétera resistencias esto es es racionalidad y ten en cuenta el dato de la idea nada más pero hay que pensarlo resistencias a plantearse así resistencia a desaparecer totalmente si si desaparezco no lo hago en la negrura de la nada sino que lo hago en un mundo de cualidad de cualidades y calidades pero la resistencia a desaparecer es por la sospecha el temor de desaparecer en la nada resistencia a sentirse como un momento del misterio de los mundos hay resistencia solo eso como nadie he venido a este mundo resistencia a pasar a pensar entender que hay mente sin mi que hay visión sin mis ojos ni mi cuerpo que hay ahí calidad cualidades unidad radical pero de ser y no ser que hay certeza y felicidad pero de nadie bueno ya está tenéis muchas preguntas que hacer supongo o deseo sí ahora un momento cuando dices cuando cuando no hay nada ni nadie no es que desaparezca en la negrura de la nada sino que es un mundo de o hay un mundo de calidad y cualidades ¿no? eso más o menos eso es lo que he entendido yo ¿y por qué lo digo? porque yo tengo la certeza que no soy nadie venido a este mundo que no soy nadie venido a este mundo que soy el misterio de los mundos eso que es como mente y como sentir como mente y como sentir desde una perspectiva pero tengo un dato y otro dato que es la muerte pero la muerte se ve que es el inicio radical del camino espiritual y lo demás son mandangas la muerte es un dato desde el seno de que no soy nadie venido a este mundo si yo me creo alguien venido a este mundo la muerte es otro tipo de dato cambia totalmente es dato definitivo en cambio si no soy nadie venido a este mundo no hay ni nacer ni morir aquí la cuestión está es un ejercicio rudo interesante enfrentarse con la rudeza de la muerte sin paliativos y conjuntando eso con la certeza que no soy nadie venido a este mundo sino un momento de la inmensidad de los mundos nada más sin nada añadido por mi parte juntar estas dos cosas te enseña cómo hay que caminar en el camino espiritual cómo hay que hacer para liberarse de la individualidad y vivir como una forma pura de la vida ¿qué es eso? sí que que a mí lo que me cuesta pensar o vivir o aceptar lo que sea es eso que la muerte es vacío de entidades de acuerdo pero no vacío supongo que va un poco por donde preguntaba la Montse no vacío de calidades o de cualidades y perdón un momentito pero ¿por qué no? si esas calidades o cualidades son parte de mi modelación o sea algo hay ahí pero eso algo que hay ahí perdón un momentito ¿por qué ha de tener nada que ver con las calidades o cualidades que un ser humano pueda de alguna manera percibir? o sea ya hay algo pero no son para mí ni entidades ni calidades ni cualidades ni algo no hay no eso fíjate eso de alguna manera es que es pensar que tú eres alguien venido a este mundo que tus antepasados y la humanidad ha sido algo venido a este mundo si tú sabes que no eres nadie venido a este mundo tus modelaciones son de este mundo vale por eso por eso te digo que 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 no entiendo por qué piensas o dices porque no son tuyas tu muerte no la tu muerte no la afecta esas modelaciones los colores las formas etcétera no lo has hecho tú porque eres nadie lo ha hecho el proceso de los mundos que también es proceso de la cultura por tanto tu muerte no afecta a nada eso porque todo eso es absoluto no afecta no afecta a ver María un momentito un momentito no afecta absolutamente a nada todo eso pero a nada de nada de nada o sea los humanos continuarán viendo modelaciones y viviendo modelaciones y yo ya no lo que no sé es por qué a esas moderaciones esas esas moderaciones por una parte sabes que como tal las entidades son modelaciones entonces como tal entidades desaparecen cuando cuando yo realmente ya no estoy modelando y continuarán existiendo a su modo y las cualidades o calidades me pasa lo mismo dices para el mundo de las modelaciones pues seguirán teniendo un sentido pero para para el que ya no están en las modelaciones dices es que algo habrá por ahí pero no sé por qué salvas las calidades déjame hablar haces una dualidad las modelaciones están ahí yo ya no estoy ahí tú te eres alguien no no yo no estoy déjame terminar si tú sabes que no eres nadie sabes que tus modelaciones no son tuyas y que cuando cuando tú desaparezcas están ahí no son tuyas no son tuyas ni son de los humanos que las construyeron son la DEA y la DEA no queda alterada ni por tu muerte ni por la muerte de la especie no queda alterada la DEA es así aparece en esas modelaciones ha querido aparecer en esas modelaciones y esas modelaciones son formas puras sin nada añadido de la DEA por tanto tú tienes que hacer el ejercicio mental y de sensitivo de decir si yo no soy nadie si mis modelaciones no son mías ni de nadie si todos son formas de la DEA mi muerte o la de la especie no afecta en nada eso es así y mi muerte supuesto que soy una forma de la DEA y no nada añadido mi muerte es fundirse fundirse cobrar conciencia cobrar conciencia tampoco sería exacto porque ya no hay individualidad sino integrarse volver a esa realidad que no puedo decir que es ni que no es y que no hay nada en esa realidad que sea construcción mía todo es absoluto todo es absoluto las cualidades que yo veo como animal también fijaros que si se tiene todo esto en cuenta entonces la resistencia a a morir o la resistencia a desaparecer como individuo en el camino espiritual desaparece porque no hay razón para resistirse continuarás no te captarás como una individualidad no captarás nada como una individualidad porque eso son categorías del individuo animal terrestre lo que sí captarás porque lo serás es ese mundo absolutamente diverso infinidad de formas infinidad de calidades infinidad de cualidades etc habría dos palabras Rubén y después Keralt igual me parece que es una cuestión de terminología pero a mí me pensaba un poco como dice Teresa porque buscaba en un momento no sé en qué de tantas cosas que hemos leído había una división entre unidad y unicidad cuando tú decías de unidad hablabas de que no hay atributo cuando hablabas de unicidad hablabas de cualificadora de cualificación entonces claro yo desde esa visión pienso digo bueno vale quizás es una cuestión terminológica que no que es una cosa bizantina pero me parece me acompaña un poco a lo que estaba un poco de algún modo planteando Teresa es decir cómo podemos ser en esta es una lucubración me parece lo que nos pasa pero cómo es en esta situación de dimensión absoluta me resulta más cuando tú lo has dicho muchas veces es cuando uno se transforma en esa nada y ese nadie eso nos iguala y esa igualdad yo lo lo asiento más sin atributo y desde la unicidad de la unidad contrario a la decir la de la unicidad ¿no? que es la que es cualificadora vale perdón por ahí es que yo me acercaba un poco a lo que decía Teresa no sé si no pero fíjate fíjate es unidad no unicidad porque tú eras verde forma equivalente al árbol que vemos en vida etc y eso es diversidad es unidad en el seno de una inmensidad de diversidad unicidad es como es como pensar bueno si yo desaparezco todo se convierte en un vacío ¿no? entonces la iluminación que será todo juntado una oscuridad luminosa si lo quieres pero no, no el mundo de los bichos es él todo pensar esto todo es absoluto todo absolutamente todo no hay nadie ni nada no hay nadie ni nada todos son momentos de ese misterio de los mundos que no sabemos cómo conceptualizar y que le podemos por nombre el nombre de Dios el de hombre el de vacío el que quieras el gran antepasado lo que quieras porque todos tienen son símbolos potentes que tienen una referencia pero en realidad para saber lo que es la iluminación que no existe además porque cuando hay unidad la iluminación supone dualidad saber lo que es la que se está intentando expresar con iluminación es saber qué es lo que estoy intentando conseguir cuando trabajo por el silencio radical la que era venga estás en mute gracias entiendo que bueno lo que me ha llegado a mí de lo que estabas diciendo es que la la condición humana la modelación no es una limitación la modelación continúa vemos formas calidades cualidades pero ya no estamos viviendo eso como si eso fuera la verdad o lo que es pero eso continúa porque la condición humana no dejamos de ser humanos no dejamos de tú sí que dejas de ser humano ya lo creo que dejas cuando estás hecho feliz ya me dirás que humano eres bueno pero quiero decirte quiero decir cuando no cuando mueres pero cuando entiendes que todo es la DEA también entiendo que tú continúas como sujeto vives tienes deseos tienes temores tienes expectativas pero eso ya no como que no te atrapa pero está ahí tiene que estar ahí porque eres un animal como cualquier otro está ahí está ahí y mi sentir de testimonio pero mi sentir de testimonio de que es una función de mi cerebro exacto o sea que existe como tal y que hace un papel porque ayuda a que mis errores necesarios el supuesto imprescindible para un animal y poder sobrevivir es suponerse alguien pero eso está en el orden de de la de la sobrevivencia y más todo eso es DEA y nada más que DEA es DEA y por como dicen los Upanishads mis ojos son sus ojos mis oídos son sus oídos no de él sino del misterio de los mundos mi mente es su mente mi sentir tiene su sentido yo no tengo ni un pelo de realidad fuera de el misterio de la inmensidad de los mundos misterio que le puede dar llamar perfectamente Dios ¿entiendes? la radicalidad del traslado de perspectiva es ¿tú has probado alguna vez ver todo ser como lo absoluto como la mismísima DEA desde el más significante al más grande y más noble ¿has pensado alguna vez que el individuo es una construcción la individualidad es una construcción del animal para poder sobrevivir en el medio y la individualidad es una construcción de toda especie y que eso está en la mente de esa especie pero no es la inmensidad no está en la inmensidad de los mundos aunque está en cuanto que no hay más que la inmensidad de los mundos todo es absoluto no hay nada ni nadie fuera de lo absoluto etcétera esa es la primera pregunta y la segunda es ¿cómo has empezado tú a hablar? has empezado primero mostrando cuál es el dato el dato es somos esta inmensidad y me gusta mucho que digas esta frase que dice bueno nadie lo puede negar esto esto es así nadie lo puede negar razonablemente no razonablemente no sin 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 trabajar con la mente puede negar lo que quieras bueno quiero decirte pero más que razonablemente eso se trataría de de sentirlo ¿no? de de verdaderamente gracias a los dioses mi mente mi mente que hace sus raciocinios está está en mi sentir hondo que sabe que no soy nadie sí pero disolver disolver la entidad de las de las realidades de lo que doy por realidad esto lo puedo hacer con la razonando y luego arrastraré o no arrastraré mi sentir que seguro que sí pero que sí que se puede decir que es un dato que nadie razonablemente te puede decir te puede negar esta afirmación o sea yo Keral sí que considero que es razonablemente no se puede negar bueno no se puede negar supuesto que tú tienes noticia de DEA es lo que te iba a decir yo soy yo soy esta inmensidad esto es que no tú no dirías que se puede razonar yo soy esta inmensidad evidente evidente de tu cerebro no tienes ni idea ni tú ni tú la humanidad no ha sido creación nuestra no ha sido creación del misterio que ha hecho las montañas y ha hecho los soles y las galaxias y los agujeros negros y que esto todavía son concepciones por lo tanto del gran misterio de los mundos eso es tu cerebro sí estos son tus ojos y tus células pero esto esto es a nivel mental luego lo tienes que a nivel racional lo tienes que vivir conectado con yo soy eso no soy nada no soy ese individuo ¿no? de acuerdo pero fíjate fíjate si tú lo piensas racionalmente con detenimiento con seriedad y no solamente una vez tu sentir no se va a quedar no se va a quedar indiferente ¿eh? se va a conmover pronto quizá distraído por la cotidianidad no se conmoverá todo lo hondo que tiene pero tu trabajo será que tu cotidianidad sea moverse en el mundo absoluto bueno que es lo mismo que dice Mahoma todo es la faz de Dios por lo tanto muérete en ese ámbito este señor está intentando que hagamos esto porque en realidad lo único que está haciendo es oye que toda la cuestión es que elimine esta individualidad ¿cómo puedo yo averiguar qué es eso de eliminar mi individualidad? pues nada pensando que me voy a morir dentro de dos dos horas Montse Montse para empezar el proceso razonador que dices todo el mundo si piensa un poco detenidamente seriamente y tal tiene que llegar a esta conclusión esto no se puede negar la cosa sería en un mundo donde vivimos en un mundo mayoritariamente donde la explicación del mundo científico la ciencia lo explica todo te puede explicar la complejidad espera un momento ya lo sé un poco el argumento lo sabría pero lo digo para ver si es cierto en un mundo que te puedes explicar pues mira primero fueron los seres unicelulares que era la complejidad del mundo que en fin había una serie de reacciones y aquí aparece esto ha sido la evolución y la ciencia te puede explicar lo que sea es igual o descubrir lo que sea pero entonces pensar que vivimos en un mundo donde mayoritariamente esta es la concepción del mundo digamos y de uno mismo y de su situación en el mundo ¿qué es lo que habría que hacer? es no espera un momento esto es una formulación estos son modelos estos son o sea el problema sería pensar detenidamente y más seriamente y más a fondo que esto no es así esto sería y pensar el enfrentamiento con las pretensiones digo las pretensiones no lo que epistemológicamente puede afirmar que la ciencia lo explica todo eso es un supuesto que la ciencia necesita para continuar funcionando y trabajando punto pero epistemológicamente no se sostiene ¿por qué? porque la ciencia es una construcción de un cerebro humano que a la vez es una construcción para sobrevivir en el planeta Tierra por lo tanto no puedes extrapolar y los instrumentos de observación son creados para mis ojos y mi cerebro tanto no puedes extrapolar las pretensiones de la ciencia aunque ella tenga que suponerse así para continuar trabajando por tanto además de ese pensar de la ciencia que en el fondo siempre tiene un tinte pragmático por más especulativa que sea porque es para servicio de la especie y se crea para eso hay otra manera de ver otra manera no abstracta como es la ciencia sino axiológica es decir en la que implicas tu sentir superficial y tu sentir hondo entonces cuando yo le digo que racionalmente no puede no puede negarse es cuando hace uno se sitúa ahí uno se sitúa en el supuesto de la ciencia y digo el supuesto de la ciencia quiere dos pasos quiere salir del supuesto de la ciencia y entrar en otro en otro tipo de discusión que ya implicas más como dice como as tripas sí implica más el sentirlo claro vale vale bueno ya está seguimos un momento ¿eh? Montse vale estábamos en ¿qué era? ¿no? bueno en fin lo hemos derivado hacia ¿qué es volverse hacia la iluminación? bueno base a esto vamos a hacer el próximo número pero cuando él conoce de este modo estos dharmas son extintos y detenidos y allí donde ellos son vueltos hacia la iluminación también esto es éxito ni jamás un dharma se convirtió en un dharma ello se convierte entonces en un volverse hacia la iluminación en aquel que lo considera de este modo sabiamente es estupendo este texto es estupendo si lo hacemos si lo leemos en base a la interpretación que ahora ha hecho María pues claro está está claro ¿no? no, no deja la interpretación de María la interpretación que este señor hace bueno pues mira primero voy a decir lo que se nos ha ocurrido a nosotros después pasado por el turn mixto de María y después dice no que él dice bueno a ver primero ha dicho la falsa percepción ¿cuál es? lo que se considera falso así no y ahora dice así sí ¿cuándo? así ¿cuándo es se vuelve a hacer la iluminación? pues vendría a decir cuando no hay egocentración ni siquiera pensamiento de que hay una iluminación ni siquiera que esto que esto de pensar así también esto es extinto es extinto que tampoco es o sea cuando ni es ni siquiera más leve pensamiento de que puede que no existe ¿no? pues esto tampoco cuando ni esto existe entonces es la verdadera iluminación ¿no? a ver referente a lo que hemos dicho ahora bueno pues ¿qué sería? ¿qué es la iluminación? la iluminación sería cuando ha desaparecido que aquí no hay nadie lo que ha dicho María ¿no? aquí no hay nadie pues eso yo digo cuando no hay ni rastro de egocentración que sería cuando aquí no hay nadie los dharmas son extintos son extintos hay que decir que ya no tienen entidad propia ¿no? incluso la iluminación también se ha extinguido porque no tiene entidad propia luego pasa a otro tema como quien dice al siguiente sí no ni jamás dharma se convirtió en un dharma ¿qué quiere decir esto? ni jamás una enseñanza se convirtió en una enseñanza no dharma que está tomando está tomando como la esencia de una cosa una naturaleza ninguna naturaleza se convirtió en ninguna naturaleza diciendo pues diciendo ningún existente se convirtió en un existente o sea no se convirtió en Dios no hay esencia exacto como que no hay no puede haber tampoco un super existente a mí me gusta la frase la primera palabra que dice él conoce de este modo él conoce sí 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 conoce de este modo concuerda con lo que se ha dicho él a pesar de que no es él no hay él conoce pero ya no como individualidad y conoce realidades ya no como individualidades no hay individualidades sí siguiente un momento cuando él fabrica un signo él no se vuelve hacia la iluminación pero si él se vuelve hacia ella como lo sin signo eso se convierte en el volverse hacia la iluminación así como a pesar de que la comida con veneno sea buena para comer así ha sido hablado también por el jina el tomar los dharmas puros como base esto muy bien muy bien bueno las dos primeras son claras o más claras si te haces una idea de qué es la iluminación no estás yendo a la iluminación por tanto deberías no cosificar no darle ninguna configuración por tanto dice si vas sin signo entonces eso sin forma sin sin darle concepto sin representación sin signo sin estatua y sin una idea preconcebida la iluminación es esto aquello y lo demás allá se convierte eso es convertirse en la verdadera iluminación o sea ponerse en el camino de la verdadera iluminación ahora viene la otra idea parecería que dice a ver que la comida con veneno puede tener buen sabor así jina el despierto toma los dharmas puros como base entiendo a saber a saber si será esto que los dharmas puros como base quiere decir que es como una comida con veneno diría yo pero o sea que darle una forma aunque sea muy pura que los jinas parece ser que de alguna manera te lo ofrecen pues es como un veneno como una comida con veneno no sé si tú tienes algo que decir esto bueno yo interpreto que aquí el jina es el iluminado el iluminado ha dicho lo que dice en la primera frase así como a pesar de que la comida con veneno sea buena para comer así ha sido hablado también por el jino el tomar los dharmas puros como base o sea el tomar los dharmas puros como base es como una comida con veneno que es buena para comer entonces yo interpreto fijaros porque tomar los dharmas puros como base como una entidad como algo a lo que agarrarse porque son los dharmas y además puros y de esto no me voy a separar es como una comida con veneno aunque sea buena es decir aunque sirva para las enseñanzas aunque sirvan para iniciar el camino para indicar el camino para hacerte orientarte hacia si lo tomas como algo que sirve que es algo consistente digamos como algo te se va a convertir como un veneno eso es lo que entiendo yo si puede ser esta interpretación yo lo hago de otra manera toda comida es buena pero el ego le pone veneno los dharmas también es decir todo todo es óptimo e inmejorable pero a la que pongo mi egoísmo mi modelación para mí es como si le pusieras veneno pero entonces todos los dharmas tienen este este gran carácter pero al poner dharmas puros yo entiendo que está diciendo a pesar de que está envenenado es base para el proceso interior porque claro has de partir de del del mundo este del mundo construido humano has de partir de ahí y esto puede estar envenenado pero puede no estarlo todas las maneras tendrás que comer eso quitándole el veneno yo entiendo esto no puedo interpretarlo de otra manera teniendo en cuenta lo que está pretendiendo o sea diríamos los dharmas puros son indicaciones que sin ellas no podrías darte cuenta de pero en cambio si pones el ego por el medio o el egoísmo o te te agarras a ellos entonces se pueden convertir en lo expresaré de otra manera df es comida buena con veneno pero df es la base única para verdear quítale el veneno que es tu egocentración etcétera y es la base tienes que trabajar desde ahí por lo tanto de este modo debe uno adiestrarse en el volverse hacia la iluminación así como los yinas sabiamente conocen esta sana raíz su clase tal como es sus orígenes tal como son sus características tal como son de este modo yo me regocijo en esta sana raíz de este modo la vuelvo hacia la iluminación estupendo entonces es continuación de la anterior sí está diciendo de este modo hay que volverse hacia la iluminación dos puntos el que está el sabio digamos sabe esta sana raíz esto de que la sana raíz es ser un animal necesitado y que por tanto como animal necesitado necesitamos sobrevivir en el medio por tanto bla 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 es decir necesitamos la modelación necesitamos construirnos un mundo a nuestra medida conoces esta sana raíz que no es lo que hay no es lo que realmente hay sino que es una manera que tiene el animal humano para sobrevivir en esta inmensidad ¿vale? sabiendo eso su clase tan como es los orígenes tal como son las características tal como son de este modo se regocija es decir antes que habíamos estudiado lo que era la felicidad ¿no? se regocija está contento de de estar de ser así o de bueno de ser así de que se haya formado esto así y o sea lo entiende lo ve lo ve maravilloso no sé cómo decirlo pues mira mira qué cosa ha pasado para que lo podamos ver de ese modo y de ese y todo eso lo vuelve así de esa manera para verlo claro ya está hacia la iluminación ¿cómo lo dirías tú? para mí la raíz es otra cosa o sea que si si volverse dice te vuelves hacia la iluminación como te he dicho es decir sin forma qué más decía y y sabiendo que todas las cosas son son se disuelven no tienen individualidad no tienen entidad o sea si vas con estas dos cosas que las cosas no tienen entidad y que la iluminación o eso es sin forma no te queda más 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 camino que ir a a a lo que mazu dice el corazón o sea al al sentir hondo libre de doctrinas solo puedes ir al sentir hondo para mí y él se se regocija en esa sana ese sana raíz para mí es el sentir hondo sí pero aquí hablando en en lenguaje sencillo diría bueno esto lo hacía el raíz en esto así tal como es y no con pena sino con regocijo aquí las cosas tal como son y no lo mentes está está indicando un error no no rechaces nada y y y y no te apartes de nada no evites nada exacto exacto regocija este mundo es un cacao y más ahora es tremendo pues es así eso viene así dicen y así hay que verlo y regociarse porque sea así y desde aquí llegar a de a eso es un realismo sabio muy sabio es que tenemos la idea bueno nuestra sociedad la idea de la iluminación como algo perfecto diferente ¿no? entonces esa perfección parece que tenga que ser de tu persona de tu yo pero es que no es eso no tiene que ser de de esto que viene ahí tal como viene y no solamente es que venga así aprovechalo si puedes arreglalo pero aprovechalo y el siguiente dice y de este modo volviendo el mérito hacia la iluminación no ofende al Buda aquel que predica lo que el Jina enseñó por muchos bodhisattvas que en el mundo se apoyen en una base a todos ellos sobrepasa el héroe que se vuelve hacia la iluminación de esta manera la manera que he dicho antes sí aquí lo interesante es apoyarse en un está está diciendo es un error apoyarse en una base que se podría vale pues eso es un error apoyarse en algo y no ofende al Buda el que se apoye en esto tal como viene es decir sí también es interesante que el mérito o sea no es del Buda o del Jina del que enseña sino que está en la cosa en sí o sea que ellos no enseñan nada porque eso ya está ahí el mérito la de Aya existe la de Aya ya tiene mérito ya es el mérito sí sí vamos al capítulo 7 vale el capítulo 7 habla de la perfecta sabiduría guía bueno pues todas las perfecciones dice que han de ser guiadas por esta perfecta sabiduría vamos a ver qué es esto cómo pueden estos niyutas de cotis de ciegos de nacimiento que están sin un guía que no están familiarizados con el camino encontrar una entrada a la ciudad sin sabiduría estas cinco perfecciones no tienen ojos aquellos que están sin el guía son incapaces de experimentar la iluminación yo no me acuerdo cuáles eran te recuerdas bueno es igual no sé si tienes más las cinco perfecciones generosidad comportamiento apropiado tolerancia energía y contemplación o meditación vale pues él dice cómo pueden estos niyutas de cotis que supongo que son bueno miles y miles y miles de ciegos de nacimiento que están sin un guía o sea está diciendo si somos ciegos de nacimiento no podemos por sí solos cosa espontánea no estamos guiados estamos sin guía que no estamos familiarizados con el camino cómo podemos encontrar la salida a esto cómo podemos alcanzar la iluminación es igual la sabiduría sin sabiduría estas cinco perfecciones no tienen ojos aquellos que están sin el guía son capaces de experimentar la iluminación de momento está diciendo mira por la iluminación súbita y porque sí parece que no no sirve sin un guía que guíe hacia la lucidez no es posible abrir los ojos es como si no se tuviera ojos para ver hace falta lo que nosotros decimos hace falta que alguien te ponga delante la DEA para que se abran los ojos y reconocer en ti la DEA algo así pero de momento está diciendo sin un guía no es posible encontrar una entrada ¿por qué? porque sin un guía si la DEA es constitutiva nuestra ¿cómo es que sin un guía no puedo llegar a reconocerlo? Pues supongo que estamos tan inmersos en lo que es la DR de supervivencia que aunque nos funcione si no es explícitamente no está mostrada explícitamente o cobrar conciencia explícita de que hay esto puedes vivir perfectamente sin hacerlo explícito a mí me recuerda mucho la metáfora esta de los peces que no saben qué es el agua es una cosa tan obvia y tan evidente pero no lo viven pero no saben lo que es igual nosotros la DEA es tan evidente y tan obvia que es transparente o sea ni la vemos ni la sentimos ni nada tiene que haber alguien que te llame la atención fíjate aquí está destacando este aspecto que no nos nos está aceptando que es difícil que no nos es sutil me parece que el Corán dice que él es el sutil de lo sutil que no nos frustremos que ya lo sabe el maestro te está diciendo ya sé que es difícil sutil cuando ellas las perfecciones son agarradas perdón sí sí perdón pero pero cuando se habla de guía no está hablando de alguien está hablando de la DEA que está que está inclusiva ¿no es cierto? o está hablando de alguien no está hablando evidentemente que cuando tú reconoces a la DEA la DEA es guía en tu propio interior pero primero tienes que reconocerla si no que guía es el ego sí pero Rubén está diciendo que no podría ser la misma DEA en ti la que la que fuera la guía difícilmente estos dicen que no dicen que no que no encontraron la entrada de la ciudad alguien por lo que ha dicho la CRAB es tan sutil estamos tan inmersos en la DEA damos como realidad la DEA pensar en la ciencia que da como realidad lo que ella dice que si no te lo dice no lo reconoces vale pero que a veces sí que has comentado ¿no? que si alguien te lo dice puede ser también leerte un texto de verdad o sea ponerte de verdad nos estemos esperando que venga el sum sum corda a decirnos algo si no no es necesario que sea una persona viva puede ser una persona muerta como este texto ¿no? este texto pero un texto es una persona viva o muerta creo que este 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 para que me diga mucho sí este está enrevisado no hay cosas interesantes sí sí que sí hombre interesantes sí esta parte también me recuerda a la frase de Jesús esta de que la puerta es muy estrecha para entrar exacto exacto ahora que sabes alguna frase de Jesús sí la que da ya han llegado aquella de no solo de pan vive el hombre sí no la acabo de entender mucho esto pero anda pues esa es de las facilonas ya la comentaremos ya la comentaremos vale cuando ellas son agarradas por la sabiduría esta es una imagen estupenda entonces o sea cuando las cinco perfecciones son agarradas por la sabiduría entonces habiendo obtenido el ojo toman ellas esa designación esto es perfección es como una pintura religiosa de una deidad o de un santo la cual está acabada excepto los ojos solo después de que los ojos sean pintados obtienen obtiene uno sus honorarios está todo acabado pero faltan los ojos o sea en lo humano también pasaría igual creo que también da un toque a ejercitarse en las cinco perfecciones por ética o por narices o porque quiero ser perfecto te diría aún te falta la sabiduría ¿no? es lo que y que es la sabiduría la que te acaba llevar a conduciendo la sabiduría y el que te dice ¡hey! fíjate es muy bonita esta metáfora ¿no? esta historia de como la pintura ¿no? que solamente se les paga cuando han pintado los ojos que bueno que tú estás viviendo en D.A. pero te faltan los ojos para verla pero los han de pintar qué bueno sí por eso he dicho que pintar los ojos sería bueno el punto final de la perfecta sabiduría que guía a todas las demás vale la actitud hacia el dharma y hacia el ser cuando aquel que desarrolla la sabiduría hasta el final no agarra el más mínimo dharma condicionado o incondicionado oscuro o brillante entonces aquel llega a hablar en el mundo de la perfección de la sabiduría la cual es como el espacio allí donde absolutamente nada real es establecido fijaros que lo que lo que os he dicho está aquí ¿eh? sí, sí o sea aquel que llega a la lucidez final desarrolla la sabiduría hasta el final no agarrándose a nada ni pensando que existe nada es que no agarra no agarra dice desarrolla sabiduría al final no agarra no ve ninguna entidad ya sea condicionada o incondicionada oscuro brillante entonces este llega a hablar en el mundo de la perfección de la sabiduría entonces puede hablar de lo que de lo que no se puede hablar digamos pero él habla la cual es además como el espacio allí donde absolutamente nada real es establecido es decir que imagen más potente ¿verdad? cuando ya no queda ningún dharma entonces es está como en el espacio donde nada real es establecido es curioso porque dice esto o sea el que está aquí el que está en la sabiduría llega a la sabiduría hasta el final es el que puede hablar de la sabiduría pero que que habla de lo con palabras de lo que no se puede hablar porque dice la cual es el espacio allí donde no hay nada ¿no? como espacio pues bonito la imagen que hace de está hablando de algo que no se puede hablar y desde donde no hay nada real es bonito pero además de bonito creo que es como orientador para para el propio propio camino porque claro porque te viene a decir no te agarres 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 incluso reconocer también a quien habla ¿no? desde donde habla para ver si en realidad te está hablando desde la sabiduría o no o tiene todavía condicionados cuando lo leí pensé que el yuyu que a uno le puede dar pensar en estar en una realidad con sin individualidades con entidad y la imagen del espacio pues te da como como una seguridad que no pasa nada ¿no? Sí es algo que te da es verdad porque cuando piensas bueno diluirte no ser ¿no? diluirte la imagen del espacio da como una seguridad bueno te diluyes pero no te pasa la nada 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 ¿no? es como que en realidad sí pero es como si te acogiera el espacio infinito ¿no? se te rompen los límites y te expandes sí sí es eso la imagen es de que cuando él piensa yo curso en la sabiduría de los jinas yo liberaré anillutas de seres tocados por multitud de enfermedades este bodhisattva es uno que imagina la noción de seres y esta no es la práctica de la sabiduría la más destacada perfección es estupendo acaba acaba con el proselitismo pues eso o sea ya veo ya veo que ese señor te va dando error buen camino error buen camino error buen camino sí sí está haciendo esto pero claro porque dice así no así sí pero no te pienses que así sí porque es así no y para que no te puedas agarrar a nada te está diciendo sí por aquí vale bien bien pero no te pienses que entonces mal mal está corrigiendo continuamente para que no te puedas fijar así así bueno fe en la perfección sí el bodhisattva que ha observado esta destacada perfección cuando en el pasado sirvió a los budas es sabio y no duda tan pronto como él la escuche reconocerá otra vez al maestro y comprenderá rápidamente la pacífica calma de la iluminación bueno antes ha estado hablando del bodhisattva que dice bueno yo voy a salvar a los a los al mundo digamos a las muchedumbres y entonces él dice fe ahora el título es fe en la perfección de la perfección de la sabiduría dice el bodhisattva que ha observado esta destacada perfección cuando en el pasado sirvió a los budas es sabio y no duda es decir aunque se dedique a iluminar digamos si ha captado esta perfección de la sabiduría cuando en el pasado pues sirvió a los budas en fin cuando aprendió en el pasado dice es sabio no duda tan pronto como él escuche reconocerá otra vez al maestro y emprenderá rápidamente la pacífica calma de la iluminación es decir aunque esté inmerso en cierta manera en la salvación no salvar es que no admite que es la salvación porque parte de un error no admite que tú vayas a predicar por ahí para sacar del error como si hubieran seres que tienen que salir del error corrige eso arriba arriba sí pero ahora dice el bodhisattva que lo ha entendido ¿vale? ya no duda no duda ya no duda tan pronto como él escuche la reconocerá otra vez la voz del maestro ¿no? lo que le enseñó el maestro si una vez no dudas ya lo reconocerás cuando se presente sí pero aquí exactamente ¿qué está diciendo? yo creo que está diciendo uno que llega a la perfección de la sabiduría que es como se dice el texto el que llega a la perfección ha hecho todo lo que ha dicho sin forma sin individualidad tal y cual ¿vale? es sabio y no duda pero cuando escucha otra vez las enseñanzas conforma con la reconoce la profundidad de esas enseñanzas vamos a traducirlo si uno en una tradición religiosa una una o espiritualidad ha llegado a no dudar cuando otra tradición habla lo reconoce aunque las formas sean absolutamente diferentes por tanto cuando no lo conoce lo que dice otra tradición una escuela espiritual es que él no ha llegado a no duda cuando conoces reconoces exactamente si no conoces no reconoces por tanto esta es una base de ecumenismo tremenda preciosa seguimos si a pesar de que en el pasado haya honrado a millones de budas y los haya servido sin fe en la perfección de la sabiduría del jina al escucharla él la desechará sería de poca inteligencia después de es la desechara sería de poca inteligencia ah sí en la desechara sería de poca inteligencia después de desecharla irá al infierno a bici y nadie podrá salvarle bueno está diciendo lo contrario del número anterior es decir que honrar a millones de budas y servir a los budas no sirve no sirve de nada si no hay todo esto que él ha ido la sabiduría que él ha ido predicando si sin fe es sin percepción de la dea si no hay percepción aunque haya servido millones de budas si no tiene percepción de la dea se va al infierno allá si no hay perfección de qué percepción de la dea ah percepción claro pero esta frase sin fe en la perfección de la sabiduría no más sin fe en la perfección de la sabiduría estaría diciendo que necesitas confiar en que hay una sabiduría hay la perfección de la sabiduría es decir que todo esto que ha explicado es lo mejor que se puede hacer en este mundo ¿no? sí si no tienes esta fe en que esto es lo mejor al escucharla lo desecharás y y bye y no te eres irrecuperable es la misma frase de jesús el que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará sí que no sé que se le quitará si ya no tiene pobre persona no porque representa que tú tienes algo siempre aunque sea poquitito siempre siempre crees que tienes algo venga que este último es muy bueno por lo tanto ten fe en esta madre de los yinas si deseas experimentar la suprema cognición de un buda si deseas experimentar la suprema cognición de un buda déjalo ser como un mercader que ha viajado a la isla del tesoro y que habiendo perdido sus bienes volviera no obstante otra vez a ella bueno ten confianza ten fe en esta en esta perfección de la sabiduría y además déjalo ser como un mercader que ha viajado a la isla del tesoro y que habiendo perdido sus bienes volviera otra vez a ella es decir bueno yo entiendo déjalo ser como un mercader un mercader que hace pues compra vende siempre va a buscar algo una ganancia o lo que sea dice que ha viajado a la isla del tesoro que ha conocido un tesoro que ha conocido un tesoro como un ego todavía porque es un mercader que va para conseguir el tesoro digamos que ha conocido la isla del tesoro y que habiendo perdido sus bienes que esto le debe doler en el alma lo ha perdido todo pero sin embargo como sabe que es el tesoro vuelve otra vez allá déjalo ser como un mercader que ha viajado a donde a la de A la ha conocido y que habiendo perdido todos sus bienes todo su ego se ha hecho nadie no ha perdido la egocentración pero vuelve porque sabe que allá está el tesoro bueno yo ¿cómo interpretarías la madre de los ginas? los madres la sabiduría la sabiduría la perfección de la sabiduría yo haría una interpretación más interesante la madre la madre de los ginas son las cosas las cosas las cosas son la madre de los budas DR es la madre de los DR es la madre de los ginas porque allá se salen van a leer qué bueno madre de Dios Mariano esto esto es ya el doctorado yo muy bueno estoy contigo Mariano bueno yo creo que te ha sido más allá que el texto o sea que el tío que ha escribido el texto este no 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 muy bien entendiendo lo que ha dicho esto así cómo etc dónde vas a encontrar la madre de los ginas la madre de los budas en esto bueno señorasito y si acaban que oye una cosa un comentario más las últimas dos líneas tal cual Jesús el de la perla sí descubrió el tesoro que no sé qué tal cual sí parece que se lo haya leído Jesús se lo leyó tiene ya te he dicho antes que quien lo reconoce en uno lo reconoce en todos por época este se leyó al Buda este se leyó a Jesús vuelve ay dios mío bueno vuelve estupendo la madre de los ginas me encanta la madre de los ginas la madre de los ginas la madre de los ginas Gracias.